El Ejército El Ejército El Ejército El Ejército El Ejército El Ejército Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das el amor Suena mi cumbia El Ejército El Ejército El Ejército Bailando, cosa, bailando, bailando mi amor Sigue La voz del sentimiento Arriba, 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 las manos Arriba, arriba, arriba de las manos Para moverse Sí Así 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 Desde el primer día Supe que te amaba Y era secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Baby, tu veneno Y caí la trampa Y sé que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Y subimos la manitos arriba ¡Hey! ¡Hey! La manitos arriba ¡Hey! Eleonora Carbona Y sus fritas valís ¡Hey! Arriba Arriba No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera cierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Así es ¡Hepa! ¡Bailamos! ¡Gozamos! El brujo sacando La voz se me tiene aquí ¡Eso! Así, así, así Moviendo, moviendo Vuelta, vueltita Moviendo, moviendo Vuelta, vueltitas ¡Hey, hey, hey! ¡Suena! ¡La cumbia! Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste ¡Pero! ¡Pero perdiste! Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste ¡Pero perdiste! ¡Eso! Te regalé una mañana cuando te escuché Y me dije que todo es una mentira Fue mi culpa Enamoré de tu imán Sabiendo que por mí Tú cambiarías No me queda ya más tiempo Para mendigar ¡Pero perdiste! Te digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada La única La más hermosa ¡Ellonora! 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 ¡Y sus lindas! ¡Paris!